¡Gracias! Yo soy a las 8.55 de la mañana Y ya es porque te lo tatuaste O por algo en especial Hiciste una memoteca Eso implica que el Axe lo preguntó Y por eso no voy a investigar Ella no estoy metida en eso Ya te hicieron tu pinche carta astral Y ya sabes cuál es tu asigno ascendente Seguramente Pero es que Mi mamá es muy troleadora Entonces siempre que es mi cumpleaños Te diría feliz cumpleaños A las 12 de la noche Todavía no habías nacido Así que te abran Clásico Yo siento que fui de mañana Me siento mañanero Pero no tanto Yo creo que yo sí fui de madrugada A las 3 de la mañana Mi mamá y gritando Estaba programado para el 21 y me adelanté Ese momento especial En el que tú decidiste ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con los Con los este Con los nacimientos planeados O sea, si no eres un pinche DLC Así de Mario va a salir Yo le iba a salir Últimamente ya son así Es como de cuando quieres que nazca tu hijo Paps No, no, no Este día no Porque es el cumpleaños de mi suegra ¿Tú sabes qué? ¿Podemos programar la cesárea Para un día después? Exacto, güey O muchas veces Como es el cumpleaños del abuelo ancestral Quiero que nazca el mismo día ¿Cómo, güey? O sea, como un laxante Te da laxante Es que la cesárea no tienes que pujar No, claro Yo sé, yo sé, yo sé Pero es mucho desmadre ¿Qué huele con la gestación? Para acá Pues mira Yo creo que la gestación Sí, no, no, me pendejo Yo creo que lo que programaran Es que lo que pujaras Y es por eso que en CenoMení Tenemos Terminados al CenoShow Que programa favorito Sobre partos Y Mades primerizas Para eso ensamblamos un panel De cuatro hombres heterosexuales Para platicarles Para hablar sobre el embarazo, güey Mira, yo he llegado a estar tan inflamado Y me ha dolido tanto No, no, no Esto es un No, güey ¿Qué es lo más complicado? Todavía no empiezan Ya nos iban a funar a la verga, güey ¿Está pagando en los huevos? Oye, empezamos ya Esto está ocurriendo, Pale Esto está ocurriendo Ya, ya estamos Estamos en un show más Como cada lunes Como siempre Con ahora Este Pues ya rompió récords Por segunda semana consecutiva Palesum Pantimedia Cabo Mario Y yo David Dizzi Ali Ya empezó la cortinilla Ahora lo hicimos al revés Denle like Suscríbanse Comenten Paolo Comenta un poco menos Comparta No, no es cierto Tú comenta Comparta Claro que sí Este Estuvo increíble El día de la comunidad De Chansey Otro Pokémon Shiny Culero Porque También es madre El único que cambia de color Es verde Y los otros nada más Están un poco Este Desaturados Dice Eddie Wolf Que están Con hepatitis Sí es cierto Es que pues La temática Güey Chansey Pues tiene la maldición De los Shinies De primera generación Que están medio culeros Porque cuando no estaban Planeados Era como de Ah sí Trae como Un cambio Así Bueno Charizard era morado No Charizard debió haber sido Dorado No sé qué pasó Dorado No, no, no No debió haber sido Es que la cosa Es que Charizard Y Charizard Son dorados Bueno son amarillos Charizard debió haber sido Amarillo Y de pronto De amarillo Yo siento que La más grande ofensa Shiny En el mundo Pokémon Es la Línea Volvazón De Dragonite Ah sí Güey Qué poca madre Dratini Hermoso Dragonair Hermoso Dragonite Chinga a tu madre Básicamente Dragonite Chinga a tu madre Igual que la línea Volvazón Güey Perdón Fue como Güey de secundaria Güey Así de Niño Bonito Güey Secundaria Guapetón Güey Ya Cuando crece Ya se va a la verga Cacarizó Así el pinche Putis De calle De Estado de México Sí El Estado de México Algunos Dispultes Intentó entrar Al trending Fue a todos los 21 años Ah Sí que Bueno en realidad Ya lo estaríamos agarrando Muy fuera De onda ¿Qué acaba de salir? Fue el viernes Yo vi la de Mi foto favorita Este Solo Güey Qué triste Están haciendo muy famosos Muchos trends Estaban platicando con nadie De que son plantillas feas Pero que es como que es divertido Entrarles Pero sabes que es lo mismo que pasó cuando empezó pandemia Y venían estos trendings también de Instagram De este Contesta estas preguntas porque no tienes nada mejor que hacer Y quién sabe por qué 2024 empezó con lo mismo Estas plantillas son como para verga Es un Pokémon feo pero es divertido O es entretenido Cuájame Por alguna razón cuaja Es la evolución de esas pinches cadenas Yo creo que funciona Porque ya no tienes que taggear a nadie Sino que ya lo haces así como de verga Todos lo están haciendo Ahí ya está la opción Nada más tengo que picarle Solo que No he hecho ninguno Porque en todos he tenido pedos De tomar decisiones Ah yo creí que porque No lo entiendo Yo también Yo no lo entiendo Yo nada más uno de Mi canción La canción adictiva del mes o algo así Tengo que compartir esto Y fue chipi chipi chapa chapa Y fue chipi chipi chapa chapa Como en todo Japón Por alguna razón Una niña de Chile Ahora le van a hacer remixes de City Pop En Japón Uff Eso es tarea de bolas Pues yo nada más me animé Yo nada más me animé Ahorita aventarme el de Ah ¿Cuáles son tus cinco animes favoritos? Y el primero fue Vi el primero Y dije Nah ¿Qué teto? Y luego ya vi como Por eso lo lo puse Y dije ok bueno sí Bueno quiero ser teto con mis animes Ahí le da Ahí le da Exacto Es que necesitamos que haya un valiente Y una chica guapa Que te lo ponga Y dices ya Tengo permiso de hacerlo Regularmente Regularmente la chica guapa Este Es como la reina en el ajedrez Se chinga todas las demás piezas Sí Así Ya lo hizo ella Va Ahora yo Yo lo único que hizo Fue uno de Disney Que Los títulos de las películas Venían en español De De Las locuras El imperador y sus locuras El imperador y sus locuras Tobi Tobi Que resulta que es El zorro y el sabueso El zorro y el sabueso Uy Pero la que La que sacó a todo el mundo de onda Fue Vallana Vallana ¿Quién puta Pues investiga Quien era Vallana 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 Perdón Vallana Es mi princesa favorita Es Vallana Vallana Mi princesa favorita Es Vallana 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 ¿Eh? Vallana Vallana Es Vallana Vallana Porque al parecer De español De español Vallana Estaba rompiendo Algún tipo de Este Regla gramática Derechos de autor Y dijeron Ah pues nos vamos a poner Vallana Vallana ¿Por qué sos en tele? ¿Por qué? Y soy Vallana Vallana A mí me gusta decir De nada No mames Qué horror Güey No sé güey Hay que buscarla Hay que buscarla No mames Guau Qué horror Qué terrible Güey Qué terrible Pues bueno amigos Esto fue un cena No es cierto Vamos con los comentarios Como señores Güey Nada más reuniéndose A quejarse de la juventud Somos culeros Este es el episodio Del Ceno Show Donde al parecer Todos fuimos Jojo Jorge Falcón En esta vida En esta cotorrisa Llamada vida Vieron el Instagram De una morra La hija de Hank Ron Que acabas Que se subió Que se subió Al mame De Bueno estos dictos Que es como Ah somos tetos Obviamente no hacemos Blah 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 Pero la morra Fue como de Si soy hija De este güey Que está como vinculado Con el narcotráfico Y el lavado de dinero Por supuesto Tengo una jirafa En mi pinche casa Y tiene una isla De changuitos ok La isla de changuitos Está bien Estuvo cool Estuvo cool Yo si la vi Dije wow Yo quiero una isla De changuitos Pero que es Esa perra mamada Me recuerda A ahorita estoy viendo La corona The crown Y justo hay un capítulo Donde el príncipe Philip es como de Oh wey Está mala situación Tuvimos que vender Tuvimos que vender Nuestro yate Wey No hagas eso Este año No habrá Una feliz navidad Porque ya no está El yate En el que siempre Nos íbamos A hacer peleas Clandestinas De changuitos A magos internacionales Ahí en año nuevo El changuito Que gane Escoge Este Escoge el siguiente regalo Que chido Yo soy Nirvana Hank Que terrible Este fue El State of Play De la semana Bueno no fue State of Play Fue Fueron los 15 años De Hideo Kojima Y amigos Wow Nah No mames La mitad si fue Hideo Kojima Neta Fue Los últimos 15 20 minutos De 40 Fueron Kojima Wey Antes de que empecemos Quiero decir que El cronómetro De este De este tema Ha iniciado En cuanto se viole Una regla Que acabo de poner Les voy a avisar Ah Es para sus timestamps No No es para eso No Sigamos Sigamos State of Play State of Play Yo tengo una lista Con el orden Que fueron los anuncios Quieren Este les digo Lo primero que hubo En el Ok Lo primero que hubo En el State of Play Abrieron con Helldive Versus Y ya está pronto a salir Un juego Un juego que aparentemente Si no lo juegas Te gusta Las Emperador del Limón Así es Juega Está vergas Si está bueno Es que mira Espero este vergas De la neta O sea Yo lo que he visto Está muy chido Se ve interesante Me gusta que los trailers Lo manejan mucho Como esta Como esta película De Starship Troopers Se ve divertido Hay mecas Está padre Por otro lado Es otro Sci-fi shooter Como los 40 Que nos metieron En los Game Awards Quiero Quiero proponer una dinámica Para esto Para este Para este listado De juegos Vamos a llegar a un momento En el que podemos decir Me interesa Me urge Bueno Me urge Me interesa No me interesa Me urge Me interesa No me interesa No podemos meterlo Se ve cool Pero no lo pienso No le voy a entrar No me interesa Gabriel Me interesa Me vale verga El Gabriel Me vale verga Helldivers A mi Gracias Gracias Para el Zoom Me interesa No me urge Me interesa Muy bien A mi no me interesa A mi personalmente Y como no está Mi categoría Supongo que no me interesa Porque soy muy malo Para los shooters Que no impliquen niños Reparando A mi lo que Así como que titubea Entre me interesa Y no me interesa Es el tema De la saturación En el género Pero a ver Vale Tú has jugado Este Otro Helldiver O nada más Es como Una gran publicidad Si están buenos Si el primer Helldiver No es como este El primer Helldiver Era como en Vista aérea Y pues era Como Asshole Heroes Lo llegaron a jugar O algo así No O bueno Algo como Diablo Más o menos Ah ok Si es como Un tema muy cooperativo Y así Tiene fuego amigo Que eso Pues lo hace como Más cagado todavía Porque de pronto Estás disparando así Y se atraviesa tu copa Y valió verga También tu copa No mames Eso me gusta Una de mis cosas favoritas De Halo 2 Era cuando llegaba Veía un soldado humano Que no había dicho Ni madre Y dice Pacho jefe Lo logramos Y yo cállate Y le metí un pinche plomazo A ellos si los cuidaba Pero si Ah un plomazo Para ver Qué feos Por huevón Y así le hacía a mi abuelito Se ve interesante Yo creo que si sale Y hay un buen hype Y sobre todo si Dos de mis amigos Lo están jugando Digo a chance Le entro Porque se ve que es un juego Que se disfruta más en compañía En mi caso Pues si Si llega a estar chido Y lo llevo a jugar Pues si tendría que Si tendría que ser Un evento De que Toda la gente Está flipando De no mames Jueguen esta madre O sinceramente Ojalá no pase Porque no tengo Ni tiempo Ni dinero Y no quiero sentir Esa presión Ese ve bueno Se ve bueno El siguiente Anuncio Para que nos estamos turnando Este Es No Bayonetta Final Fantasy 7 O también conocido como Stellar Blade Stellar Blade Ese se vio bien Me urge A Star Blade Stellar Blade Esa madre La mona china Había monas chinas Y estaban bien chichonas Y es lo único Que necesito saber En mis juegos Se ve muy bonito Y no es un JRPG Y no es un JRPG Se ve muy Nier He de decir Se ve muy Nier Yo pensé que iba a ser Como un juego lineal Pero En base al trailer Se ve como que tiene Estos mundos abiertos Mini mundos abiertos Entonces Eso si me hizo Me hizo echarme Para atrás Eso Yo esperaba Un juego lineal Así de Vas por misión Por misión Y que tenga Ese mundo abierto Interacción Con un Hop Y con varios personajes Y dije Ah Eso está medio Castrocillo Pero yo espero Que sea un poquito Más a Como si no Blade Chronicles Que si tiene como Un mundo abierto Pero más bien Son zonas abiertas Y es como que Estás en tu copa Que gusto Y no No es tanto De hay que explorar El mundo Y hay una parte En el trailer En el que El pelo de la morra No sé si se está Grinchando Se puede ver bien raro Y dije Que aumento Señor Coriano ¿Qué está pasando aquí? Pero Si hubieras En bayoneta Así justo De ahí era Mi momento Bayoneta Que veces La tecnología No llega al máximo Por eso Estamos muy orgullosos De anunciar El nuevo Playstation 6 Los cabellos Que van a ver El Play 4 No soporta El cabello De Geralt de Rivia No mames Le dice Gerardo El Gerardo El Magias Bueno entonces Ustedes que le dan Me urge Me interesa No me interesa Me interesa Le voy a bajar Un poco a mi desmadre Después de oír Sus intervenciones Igual a mí Estaba exagerando Me interesa A mí me interesa Solo si El combate Está tan apretado Como los pantalones De la mona Híjole Si está culero El combate Y tú Esos juegos También viven Y mueren Yo creo que Mira Tengo un log Muy amplio Este año Entonces no me voy A comprometer En nada Pero este Me interesa Me interesa Nada Igual los que Están Esos son los Que si me urgen Pero pues Por eso no me voy A comprometer Con Stellar Blade En cuanto salga La versión física Puñetas No estés mamando No está tan cara Ahí está Ya salió Para Xbox Para Xbox Que los aldeanos Lo compren Cuando salga En Game Pass Bueno El siguiente El siguiente Le va a gustar Mucho a Mario Porque va a salir Un nuevo juego De Sonic Este año Que es Sonic Cross Shadow Generation Se supone Se supone que sale En otoño De decir Ah y Starblade Sale el 21 En abril No febrero 26 de abril No es en abril 26 de abril Ok Ya casi Ya casi sale El Sonic Sonic Generations Salió uno El año pasado También Sonic Tiene esa Este Mecánica Mecánica FIFA De un Sonic No tenemos No tenemos FIFA No tenemos No tenemos ¿Qué hacemos? Mira agarra Sonic Generation Que no está roto Invitamos a Shadow Wey Y lo volvemos a vender Y funciona Va a ser justo Durante mucho tiempo Si hubo un rato Sin Sonic Creo que Después del Forza Se tomaron un buen break Y ya salió Fue cuando después Ya sacaron todo Que fue Frontiers El Superstars El Origins Y ahorita Decidieron traer Ajá Traer una racha Entonces trajeron El Generations En el Generations Salió para el 20 aniversario De Sonic En el 2011 Y Se ve bonito Fíjate que lo jugué La última vez Para hacer de 360 El Generations De hecho es de los Sonic Que la gente Que no es Acepta Lo aceptan Entre ellos Me gustó muchísimo Ese juego Y ya había salido O sea Salió Tenía retrocompatibilidad Con el Xbox One Que lo podías instalar Y traía algunas Mejoras gráficas Como algunos juegos De 360 Que mejoran tantito Para el Xbox One Pero decidieron Así de la nada Este Eh Van a sacar Este remaster Y aparte Le van a agregar Esta historia De Shadow Que va a Abarcar Yo creo que El Sonic Adventure 2 Shadow The Hedgehog Sonic 2006 Y Ya Va a haber pistolas De pitos Este Motos El Dinojado Este del espacio Que creo que ya estaba ¿No? En el juego El Biohazard El Biohazard Estaba pero en el 3DS Me parece Me parece No en el de No en el de Consola casera Desde entonces Sonic Así eso Como de La versión De Consola casera Va a ser otra Que la de Portátil Así que Sí Sí El Sonic Generations De 3DS Abarca otros niveles Que no tiene La consola casera Que están bastante Chidos Yo me acuerdo Que jugué Colors En el 10 Que estaba bueno El Colors También estaba bueno Y bueno Va a ser justamente Cuando dice Palesun Va a salir Como por Otoño Invierto La verdad Otoño ¿Qué es eso? La mejor parte La mejor parte Es que No es exclusivo De IOS Así que Chingón Exacto Pero Lo chistoso Es que como lo anunciaron En el State of Play Pues en el trailer Al final Solo sale PlayStation 4 Y PlayStation 5 Y casi me infarto Y dije No mames No ¿Cómo que son para Play? ¿Qué te pasa? Y de pronto Xbox No te van a poner ese logo En el State of Play También Pero después Compartieron Compartieron el mismo trailer En la página oficial En el YouTube oficial De Sonic Y dejaron Las dos Las PlayStation 4 No ¿Cómo crees Que no está para Xbox? Y ya después Xbox Muy lindo Vio el State of Play Y dijo Ah no Espérate Y ya Puso el trailer Y dijo También va a salir O sea Ya sé que lo viste En el State of Play Pero también va a salir En Xbox Tú tranquilo Así es Te imaginas que de pronto Así que Play Diga Ah bueno Tú te quedaste con Crash Pues yo me quedo con Sonic Y así Oye este Lo chistoso es que Lo que veo es que va a salir Todavía para Play 4 Y Xbox Oye si Tampoco se ve tan demandante El juego Se ve La cosa es que este juego También va a estar disponible En el Switch Entonces el Switch Lo puede correr Bueno Frontier también salió en el Switch No sé que tal Claro Pensándolo bien Yo siento que Play 4 Y Xbox Juan No han muerto Gracias Al Switch A la pandemia No al Switch Gracias a que el Switch Está manteniendo como El estándar De Nintendo Switch A Play 5 Si tu juego Entra en esa categoría Está en la generación actual Sí O sea ¿Quiénes se avientan En el Mortal Kombat 1? El que va a marcar Cuando va a avanzar El poder gráfico De los juegos Dilo 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 Nintendo Switch 2 Yo siento que en ese momento Cuando llega el Switch En Nintendo Switch 2 Ahí ya se va a morir El Play 4 Y el Xbox Juan El Switch 2 Y Nintendo Diciéndote Mira wey Te aparté 20 GB Para ti solo Nada más 20 GB A la verga ¿Qué tal chavos? Mira como los tienen consentidos Wow Entonces ¿Qué tal? ¿Qué le vamos a dar? Yo le doy un Me urge En mi Nintendo Switch Este No La verdad no Yo también paso Yo diría Me interesa Porque me gusta Ver sonreír a Mario Pero ya jugué varios Sonics Y ahorita Este no Me gusta Superstars Ese sí me urge Fíjate Sí Yo lo voy a ver Cuando Mario lo juegue Ya lo está jugando Ya lo está jugando Ah bueno No El nuevo El nuevo El nuevo El Superstars De hecho yo vi a Mario jugarlo Y dije no más Oye bonito Yo hace poco le pregunté Porque si necesito Algo Un respiro Entre RPGs Porque si no Me voy a morir Me voy a morir Sí Este pinche loco Es que wey Es que wey Bueno El siguiente juego Ajá Es este Senseless Zone Zero Zero O ZZZ Que es el nuevo juego De Miojo Y me gusta Porque todo lo que tenga Que ver con Miojo Es increíble Miojo Es lo más importante Miojo se expande Miojo se está expandiendo Miojo se está expandiendo Cada vez que veo Se está volviendo A lo llover Genialmente Este juego Sí se me Yo me dilaté O sea estéticamente Se ve padre Se me dilató Cuando lo vi wey Miojo No sé como que La estética me recuerda Mucho un poquito A Studio Trigger La verdad sé Con mucha personalidad Pero parece que Este es específicamente Que este sí es un título Exclusivo para Playstation Y pues Mira Miojo Ha hecho grandes juegos Este Desde Genshin Impact Honker Honker Style Rail Tremendo pastelón Que se ha visto hoy Un pastelón wey Así O sea Uno tras otro No dejan de salir Mi único problema Es que hasta ahora Casi todos han sido Free to play Para celular Y Miojo No puede soportar Que solamente Hagan eso Entonces Es hora de que Miojo Haga un juego Haga dinero No, no, no Fíjate Genshin Impact Hace muchísimo dinero Pero Miojo Ocupa un juego Que le dé un poquito Más de prestigio Urge Urge que su Miojo Haga dinero Así que Javi Es hora de Que Miojo Es hora Que ese Miojo Se ve bonito Pero no me interesa A mí sí No le voy a entrar A su madre Yo sí A menos que me paguen Si no, no Miojo Si Miojo Me da dinero Si Miojo Me da dinero Va Si Miojo Me lo permite Vamos a Si Miojo Lo patrocina Sí Tú Mario No me interesa Next Muy bien Thank you El siguiente Es este Pompstars Uta Uf Uf No me interesa Es Splatoon Espuma Es Splatoon Con espuma El logo Más hecho Con hueva Del planeta Güey Pinche Square Enix Es bien avaricioso Porque el cabrón Tiene Final Fantasy XIV Como juego de servicio Sí Pero huevo quiere Otro juego de servicio Güey Y ya no intentaron O es de SEGA El de El de los niños Ninja El Ninjala Sí El Ninjala Es SEGA Es SEGA ¿No es de Square? No No Sí No, no, no Ok Yo andaba pensando Que era Mira El lado positivo Entre muchas comillas De Fompstar Es que va a estar disponible Este 6 de febrero Para los usuarios De Playstation Plus Esta semanita Entonces pues técnicamente Sale gratis Tienes tu plus A que lo pruebes Por lo menos Ajá A mí me interesa Más que nada Por el soundtrack Me gusta el soundtrack Que tienen sus trailers Vamos a ver El siguiente juego Que se anunció Es Nadie dijo nada Nadie dijo nada Ah, sí es cierto Ah, Fompstar No, güey Ni de pedo No Es Platón Es Platón Es perfecto Y ya pagué por él Y no lo juego Exacto Sí, porque chingados Le voy a entrar a Fompstar Vale Un ratito Es que también es de agrapar Le interesa No le urge Le interesa A mí Zapali Igual ahí nos Nada más Ahí les digo Qué tan Qué tan objeto Luego siguió El juego Dave El pescador De Godzilla Dave D. Diver Godzilla, güey Me urge, güey Sí, güey Sí, güey Sí, güey Sí, güey Estamos los fans De Godzilla De un puto videojuego De Godzilla, güey Dave D. Diver No, no, no Dave D. Diver Estuvo en mi lista Para comprar A fin de año Pero al final Dije Me voy a esperar Tantito Y mi hora Que va a salir En Play Chance Y si le entro Porque sale En Play En Abril En algún momento De Abril Y la expansión En el DLC De Godzilla Sale En Marzo Más o menos Por ahí Según dicen Se ve bueno Se ve bonito Mala noticia Lo que nos interesa Es un DLC El juego también Está bonito Aunque sea Juego de pesca Sí Se ve interesante Se ve bonito Se ve bonito Pero a mí no me interesa Godzilla, güey Godzilla, Godzilla A mí se me urge Ajá Sí, yo también me urge Yo creí que era Me interesa No me urge Sí Sí, sí, sí Wow Ok, el siguiente juego Era V Rising O sea No Castlevania Ajá Es un juego Y existe No más Es en Early Access Me acuerdo, creo Es en Early Access Pero ya finalmente Va a salir en Play En algún punto del año O sea Ya va a salir La versión 1.0 Y es un juego De supervivencia De capteo De hacer tu castillo Y así Ah, es Castlevania Meets Minecraft Minecraft Meets Ya cablo Ah, es que nada Ah, ese sí Sí, sí Ya me acordé cuál No me interesa Yo ya lo jugué Así que Meh Te interesa Qué chingón que va a estar en Play No te oro Está chistoso No, no me interesa Mariel No Next El siguiente anuncio fue Silent Hill The Short Best Eso sí Me urge Ya lo tengo Ese ya está disponible Ahorita Ya estás bien pendejo Yo no lo he jugado Y la neta Cuando lo vi Es gratis, ¿no? Dije Es gratis Sí, es gratis Es free to play Pero ¿qué es? Yo lo vi Así es Un pt Más o menos Tengo entendido ¿Pero no es vía? No No, no No, se parece más a cosas como Agnesia O cosas así Tenía cosas bien pitiescas, ¿eh? Pues es que pitiesca Era para estos juegos Intentaron Yo siento que intentaron hacerle Pero no siento que les haya salido tan chido No lo he jugado Pero No sé Viendo el tráiler Sí dije Se ve Muy indie Este pedo Pero A mí lo que me da curiosidad Es de si este es O sea, la razón por la que es free to play Es porque este será como el Preludio Algo para el nuevo Silent Hill Que piensan hacer Porque en real Sí Se me ocurre O no sé cuál sea la idea Ya salió Es gratis Y nadie está hablando de él Pues Sí estará hablando De él Es el problema Bueno, ya todos Ya todos los streamers Ya lo jugaron ayer Ajá Pero no hay como gente diciendo No mames, güey Está muy denso O algo así Yo no lo Yo no sé Esa no fue como un par de aguas Como Pity, güey Que te va a cambiar la vida ¿No? Solamente es como de Ah Pity rompió el internet Muy cabrón Sí, güey Claro Estras billones Ese juego Ese juego No sé si todavía lo tenga Para que Javier lo juegue Ha sido un pendejo Estaría bueno Con audífonos, güey Así Sí, que le hable a la señora Como no me conoce No, no puedo, güey No, no, no Te compramos unos Pañales de adulto No, güey ¿Por qué no jugamos El nuevo juego de Bluey, güey? Lo tenemos Lo dejamos ahí Como backup Por si se pone muy densa la cosa Nos pasamos al level No es por mal pedo Si no jugamos, güey Pero si me asusto mucho Pongamos Boxlags No mames Está peor, güey Está peor Esa madre Sí me da miedo, güey Pero la rola de Boxlags Está bien bonita No más Un Pokémon como Boxlags Estaría chingón, güey Pero sin el pedo éldrico, güey Y sin mezclarlos, ¿no? Eso estaría muy creepy Ajá Sí, eso No mames Igual descargo Sí voy a descargar el de El short message Pero ocupo que uno de ustedes Venga conmigo Porque mi hermano Igual es bien puñe El mismo del video Que yo con estos pinches juegos Y seguro está Está para PlayStation Obviamente, PlayStation 5 Y PC No PlayStation 5 Ah, ok Exclusivo Va Sí O sea, habrá que ver Si estos tal vez No sé si estarán probando conceptos Estarán porque Insisto, Konami Todo el mundo andaba muy feliz Cuando anunciaron Güey, Konami regresó Pero luego se nos olvidó Que lleva mucho tiempo No Más tiempo del necesario Fuera de la Cuando regresó Konami Es el meme de Mr. Increíble De los que no saben Y de los que saben Güey, así todos tristes Sí, güey, no mames Es el anti Capcom Güey, Capcom no No ha fallado Güey, ahorita Y ahí de pronto está Konami Así como Todo lo que la pueden cagar La están cagando Hablando de cagadas Híjole Yo también me acordé Me acordé que no están Que otra vez Están haciendo sus cosas No sé si ibas a hablar Tú también, Pale De Capcom A ver ¿De Capcom? Ah, no O de Kiko Yo voy a hablar de Silent Hill 2 Ah, no mames Qué pedo Ese también se ve así Bien fanmade Sí, es que yo no Yo no he jugado ninguno Para mí Es que Yo me vié Está cabrón Porque pues es un juego Que la raza lleva esperando Como en su momento Estaban esperando un chingo El remake de Resident Evil 2 Este juego además Viene de todo ese Desmadre que ha tenido Konami en todos estos años De que ya no sé juegos De que les vale madre Sus IPs Entonces el año pasado Te dicen Voy a hacer un remake Del Posiblemente Lo está haciendo El mismo equipo Que hizo de Medium Cabe recalcar Y está Y bueno Visualmente No se ve No se ve tan Tan cool Las texturas Se ven raras Las animaciones Escuché que También James se mueve raro Escuché que Se quejaron de que El gameplay parecía Más como de acción Lo que era Originalmente Resident Evil 2 Más que de acción Al momento de dar un golpe Con un tubo Ajá Como que tiene que haber Ese punch Ese feel De dar un tubazo Yo no lo vi ¿Sabes? Yo no sentí el madrazo Entonces A partir de ahí Como que O también cuando apunta Se siente raro Y no sé Que la neta está difícil La responsabilidad De revivir Silent Hill Es mucha responsabilidad Incluso para Para el propio dueño Entonces No me sorprende Que Que las cosas Con Silent Hill No estén saliendo Tan chidas Y aparte Yo estoy viendo Y su cabello Está bien cool Sí Las texturas Están raras Los personajes De esto Las piernas Y todo ese pedo Siguen teniendo Ese como feel Creepy Así como Ah la verga ¿Qué es eso? Pero si Piensas De qué juego Viene Te quedas Con el original Porque precisamente Este Te daba más Ese pedo De la atmósfera Y este juego Pese a que ya Tiene más armas Y que hay juegos Que ya nos han metido En esa atmósfera De mejor manera Es como De wey No nos puedes Regresar A A un Play 2 Play 3 Teniendo ya Este Salto También También Sabes Cuál es el problema También tenemos También tenemos El problema De que Ya salió Un Resident Evil 2 Remake Ya salió Un Resident Evil 3 Remake Si el Resident Evil 3 Lo que digas Pero se sigue viendo Increíble O sea Las gráficas Están bien chidas Resident Evil 2 Las gráficas Están bien chidas Y aparte La historia Está bien chida Y la pregunta Es de Silent Hill 2 Porque este No se ve igual Que nosotros Wey Deja Resident Evil 2 Resident Evil 4 El año pasado Fue un millado Juego del año Y es justo Es como Uno de los juegos Más emblemáticos De una franquicia De terror Como Que es Resident Evil 4 Contra Su homólogo Que cuando hablas Juegos de terrores Como Resident Evil Y Silent Hill Son en América Las dos diferencias Son Sí Y O sea La onda Con Resident Evil 2 Es que Si bien Se fue más A la acción Se seguía dando miedo El pinche Resident Evil 2 Remake O sea La pinche Estación de policías En los pasillos Oscuros Y luego sale un clicker Wey O sabes tú Que hay un clicker Porque lo estás Escuchando El ambiente Está muy cabrón Nosotros que jugábamos Que hicimos el gameplay En Xenomeno Por favor Chequenla Era un clicker Lo malo es que Nosotros Ah no El clicker Perdón Lo malo es que Nosotros no estábamos Matando a los zombies Wey Entonces De pronto Pues el juego El de Resident Evil 2 Te invita a que Vuelvas a ir A lugares Donde ya pasaste Y que Ah Decidiste no matar A ninguno De los zombies Que habías dejado Y de pronto Era como Llegábamos Y toda la fiesta Era como Ya regresó Y cierras la puerta Y ya no se escucha nada Y ya no pasó nada No me encerra En el puto baño Wey Así Con una máquina De escribir No salgas Ese es mi hogar Esa es mi casa Pero bueno Me va a quedar a vivir En el cuarto rojo De las fotografías Bueno Entonces Esto sale en Hills El message Que dijeron ustedes Si lo quieren No lo quieren Si interesa Me interesa Pero Pero no tengo Como jugarlo Excelente No lo podemos jugar juntos El Silent Hill 2 El Silent Hill 2 Me da miedo Me interesa también Pero por Por el morbo Igual El lechisme Y porque la neta La saga La saga me gusta No soy el gran fan El erudito Del universo Pero los juegos Que llega a jugar Silent Hill Juegazos Yo solo he jugado El Shared Memories El El último Tras el de la presión El 2 no lo he jugado Lo tengo Pero nunca lo he jugado El 1 Solo jugué en la versión De Wii Que se llamaba El Shared Memories El Shared Memories Sí Que también hacía Un análisis psicológico O algo así Es que los primeros juegos Están bien densos Ah Homecoming 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 Ese también Todavía está decente El Homecoming Me gustó bastante Fue mi primer Silent Hill Me gustó mucho Y el último Que salió Que era de una prisión Que no me acuerdo El Dampour Creo Ese me gustó Sí se siente Como medio Que la cagaron En muchas mecánicas Que ya habían hecho bien En Homecoming Pero no sé Me gustó Yo no lo he hecho Tanto jeque A esa región Ahí te vamos Por el morbo Te vas a hacer pedazos Konami Vamos Sí Cuando salga ese juego La va a romper Los van a romper Mejor dicho Así Muy bien Y hablando Está bueno Hablando de tratar De revivir Glorias pasadas El creador De Bioshock Regresa Con un nuevo juego Se llama Judas Qué bonito Ese también me interesa Pero Es Igual que Bioshock En un punto Dije Oye Pues es que Güey Si eres el creador De algo Y lo has hecho bien Tres veces ¿Por qué cambiarías La fórmula? Porque ya no es ese Algo ¿Qué tal? Bueno Puede que pase Como en el No Dead Space Que salió hace un año Así ya Ah Calixto Protocol O no Fallout Que también salió Que era Uno Megaman The Order Wild También Por si estuvo bueno ¿Cuál? Sí The Order Wild ¿No? No estuvo tan rotito Como el Calixto Sí Ah Calixto No Así No jueguen Calixto Protocol ¿Ya lo jugaste? Mejor el remake De Dead Space Sí Ya lo jugaste Me compré No me gusta No mames El Dead Space Está chido Eso sí El Calixto Protocol No me encantó No me gustó Su sistema de combate Muy Bueno Judas Estaba compitiendo Cagadamente Contra el mismo Pero sí Judas Me interesa Me interesa Me interesa También Me interesa Sí está Se ve bonito Se ve fumadón Sí Después Se ve bueno Oh Sale Un juego VR No tengo VR Tal vez no juegue Pero me emociona Que es ¿A cuál tal vez? Nadie va a jugarlo Nadie es dueño de un VR Es que Güey es Metro A mí sí me gusta mucho ¿Te comprarías otro Play 5? Porque es lo que cuesta un VR Otro Play 5 Para jugar Metro Y ya Tal vez si todos los fenomenos Puedes unir Mira Yo quiero usarlo Half-Life Alyx Está en Play El Alyx El Half-Life Alyx No sé Si está Half-Life Alyx Tal vez chance Ay creo que sí Creo que sí Es que Eso me caga Que aparte es como Ay se está en Oculus Amigos Quieren que juguemos Juegos de VR En stream Y les donen En Patreon Ya hagamos un Patreon Compartan Por favor Sigue compartiendo Para que PlayStation vea el interés Y nos mande un VR Para reseñar sus juegos VR Por favor Que la gente que los juega Son puros streamers Que les dieron el VR gratis Líguenle Sí La disposición Y bueno Y también está Nirvana Hank Ha de tener uno Para su jirafa La jirafa No tiene su propio PlayStation VR Mi jirafa Tiene su propio Play 5 Y su PlayStation VR En la isla De los changuitos Adentro Comiendo desde la lata De frijoles Así Era decir la jirafa Así Creo que tu jirafa Está muerta Oye ¿Por qué está acostado? Está jugando Este Un juego de De submarinos Está jugando Resident Evil 7 Ajá Este No más Este Luego sigue El siguiente estreno Dragon's Dogma 2 Uh Pasemos al siguiente No mames Eso sí A mí sí me urge Siento Siento que Tiene unas vibras Bien Monster Hunter Y se entiende Porque pues Es la misma compañía Entonces no entiendo Por qué existe Pero se ve bien padre Se ve bien perro Es como de Para qué diversificas Mejor Enfócate Pero pues digo Ya le hicieron Es que no puedes meter Magia al Monster Hunter Perro Bueno eso sí 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 Pues ya Es que son detalles Son muy mínimos Porque hasta el combate Se ve muy Monster Hunter Pero se ve muy bonito Yo vi el trailer Y dije Guau Es la competencia Drago De justo el Monster Hunter Son los mismos güey Oye Con compiten contra sí mismo Sí güey Es como cuando ves Es un Monster Hunter No 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 Este es Dragon's Dogma Porque aquí es Mira Él tiene un gorrito de mago Ajá Ya lo viste Y aquí hay minotauros Y hipogrimos El sombrero es nuevo Ajá El sombrero es nuevo Y el espadón Y el arco mágico Y el bastón mágico Me interesa Ese me interesa Y aquí puedes Y puedes montar Y puedes montar Perritos Ajá Sí Se ve bueno Me interesa A Dragon's A mí sí me gusta Además de que Pues también ya Esa Farkis estaba Dormida Estuvo bien raro Cuando lo anunciaron Porque fue como Ah Sí es cierto Que existe esa madre Tenemos este juego Por cierto Así cuando empezaron Sale el 22 de marzo Dragon's Dogma Very way Cuando empezaron A ticiar ahí Este Dino Crisis Que no fue El juego que no fue Sí fue como De no mames Cap Como lo hiciste No No es cierto Y ya nadie se acuerda Ahorita De su pinche juego De dinosaurios Sí Estaba Apenas A jugar el 1 Está culerón Y el Dino Crisis 1 Sí está culerón Sí Pero pues se le tiene nostalgia Exacto Tú Mario Este Dragons No No me interesa El próximo Que sale el mismo día 22 de marzo Por alguna extraña razón Se le quiere poner a los putazos A Dragon's Dogma 2 ¿Quién sabe? Es The Last Ronin No mames La vida no ¿Qué dije de Dragon's Dogma? Que chingas su madre Dragon's Dogma Verga Y Ronin Miren Todo mundo Está haciendo Assassin's Creed En Japón Menos Ubisoft Menos Assassin's Creed Assassin's Creed Regresó a Persia Ubisoft Está haciendo Está haciendo un 2D Que no le está yendo bonito A mí Sí jueguen Pero sí está bonito Güey El único decente Que ha hecho Como en 5 años Sí Apoyen eso O nos van a seguir dando más Assassin's Creed De mundo abierto Inspirador Príncipe de Persia Ajá Que lo que no está vendiendo Es lo que esperaban Ay que mal Que mal Uy Bu Ay pobrecito ¿Se acuerdan cuando hicieron Prince of Persia remake? Acuérdense Que si no compran Prince of Persia No va a haber Beyond Good and Evil 2 No va a haber School Bones No va a haber Segunda temporada Ya dijeron Que ese dinero Era para apoyar Sus trailers Ya tienen Yo creo 10 años Esos trailers Ya no lo saquen Que pena Yo creo que ya no la van a armar Bueno pero The Last Running Como lo ven Como lo ven Se ve bien verga Se ve bien verga Se ve muy Koi Tecmo Muy Ninja Gaiden Muy Neo Pero Sí se ve Pues no sé Rise of Ronin Los Neo Es que es de los Es de los creadores De Ninja Gaiden Pero que es Está difícil Es como Sekiro Sekiro para mancos Ay wey El enemigo Que muestran Así En no sé Que parte del trailer Es full Se inspiraba Muy cabrón Pero me encanta Porque mi parte Favorita De los datos Históricos De Japón Es de que los Samurais Tenían como Sus estos Sus paragliders Con los que Se aventaban Y así Y spawneaban De la nada Un pinche caballo En el que caen Y en el mismo Nivel de spawneo Que en Pokémon Arceus Cuando vayan Tu Pincho Pokémon Que vuela Llegas Efectivas el caballito No le chiflas El caballo Eso sí Debo decirlo A mí me emocionó Al gameplay Se ve padre Yo soy un Weave Me encanta la idea De ah Están en Yokohama Donde está el barrio chino Está cool Pero Mi pedo es que De pronto empecé A verlo con el divin Y digo Se ve medio culero ¿No? Sí se ve O sea que eso no se ve Como para el playcito Se ve medio culerito Sí se te hizo A mí sí Sí lo vi Para que alguien Que juegue a Switch Vamos a verlo Vamos a verlo Igual y sale en Switch Dice Igual y sale en Switch A mí me gustó O sea también Yo lo vi Sí se ve wey Me lo Sí Y lo que me llamó La atención Fue Fue el combate Porque el combate Yo lo siento muy raro Porque siento Que te dan un chingo De herramientas Pero no sé Cómo se vayan A complementar Por ejemplo Hay una parte Donde estás peleando Con una katana Y de pronto el wey Le saca una pistola Wey Pero hay otra parte Le saca un aguijón Pero tiene un mosquete Con una Con una bayoneta Y puede hacer parries Y dispara con el mosquete Entonces ¿Por qué chingados Quiero una espada Si puedo Para atacar Siempre con el mosquete Es que tiene que atacar Es que fíjate Hablando que es la gente De Ubisoft Tienen este pedo Creo que era muy similar En Assassin's Creed Este ¿De quién es? No es de Ubisoft Ah Pero Es de Team Ninja Este es Team Ninja En Assassin's Creed 3 También tenías un revolver Pero tenías balas Y tenías que hacerlas Y así Y creo que nada más Tenías tres Es que justamente De mi lado Si tiene El respaldo De que Team Ninja Lo ha hecho bien Las últimas veces A lo mejor Pues todavía les falta pulir No sé Yo sí me emocioné Yo no le vi Tanto Tanto Este Mario ¿Qué nos iba a decir? A mí me ocurre Que se veía divertido Como Estar con la espada Y el instructor Le da dos balas Uno en cada pie A mí me saca de onda Porque es un poco Mi preocupación Cuando vi los primeros Tráilers de Black Meat De Sung Wukong En el hecho de que Veo que el güey Hace tantas cosas Que digo ¿Y cómo exactamente Se supone que yo controlo Todas estas madres güey? Porque está haciendo Demasiadas acciones Está sacando demasiadas Artilugios de la nada Y no sé exactamente Yo cómo lo voy a Cómo va a hacer La manera Porque también el pedo Es que puede ser Como esos combates Que se ven muy fluidos Pero en realidad Solo estás poniendo XXXXX Y eso no sé Mira En favor a Este A Koi Tecmo Ajá Que también son Los que hicieron Nio Y Nio 2 Nio 2 Tiene un buen sistema De combate Que está Bien pulido Está chingón Así que Les voy a dar El beneficio De la duda Sí es precisamente Por eso que yo Yo iba Yo iba prendido Y esa parte De que pues Si tiene los mundos Abiertos Y pues como dice Javi El hype que traemos Todavía de Japón Pues está Padre Sí Mario Qué chingón Espero lo disfruten Mucho El siguiente es un Goti Mario por favor El siguiente Es un Joti Es un Goti Güey El Until Dawn Con Mr. Robot Regresa Este Es como ¿Cómo se llaman Este tipo de juegos? ¿Como storytelling? ¿Cómo son? No, no No es un point and click Es este Es un juego De David Cage Que no hizo Es una peli Que los voy a despolear Al final es un No es cierto Está muy bueno Yo sí se los despoleo Nada más por el coraje Les despoleo Todos los Voy a hacer Todos los Explicando todos Los finales Fíjate que sí Pues como ya Lo he hecho Con Matthew Patu Eso Mario Los primeros Game Theories Perdón Este Los streams De Game Theories Sí Los primeritos Sí Pues Pues No No me interesa A nadie Güey Está gratis Si tienes El El Plan más básico Del De Del plus De Playstation Plus Güey No El pinche juego Se veía bien No güey Cuál güey Le agregaron Más opciones Después de tanto tiempo Ya era Until Dawn 2 O nada Pues Mejor que no Nada güey Se supone que tiene Su propia Franquicia De juegos Están culeros También Sus pinches Juegos De Medal Que por ahí Escuché Que le querían Hacer una película También A Until Dawn Güey Le dieron los derechos Para ¿Cómo se llama Estos que hacen Películas de terror Así que Los que hicieron Five Nights at Freddy's Blue House Blue House Blue House Dijo Tengo los derechos De Until Dawn Y es como ¿Para qué güey? Ya es una película O sea ¿Quién chingado? El encargado Llegando No mames Tengo los derechos Aquí están Y son un Tildown ¿Qué pedo güey? Vamos a dar un control A todos Una aplicación Para que escojan O qué chingados Un Tildown Pito Porque aparte Es que Es un slasher O sea La cosa de Until Dawn Es que es un slasher Ultra genérico Que no está Tan chido Y lo único que le aporta Es que tomas decisiones Güey Y entre comillas Porque Dentro de su género Cumple O sea No es una basura Pero cumple No claro Pero yo me refiero Para querer hacer Como una película O querer expandirlo Es como de Fue una experiencia linda Esos juegos de Decisiones A veces están bien hechos Y a veces están mal hechos Ejemplo Estos que dice Para el asunto De esta franquicia De juegos Que empezó Con Until Dawn Me parece Este Están Raros Porque a veces Tus decisiones No significan nada O sea Me acuerdo que Abrir o no abrir El refri Me acuerdo que Los Game Grumps Si no lo abrías Se morían todos Ajá Es que Los Game Grumps Están cagando Al inicio En uno de estos juegos Y por más que la cagaban No pasaba nada O sea No moría el personaje Era como de Ah pues no hay decisiones Realmente importantes Nada más La estamos cagando Son los que también Es el de L.M.P.H. Muy En cambio Los creadores De L.M.P.H. O Detroit Ahí si Son este Decisiones Bastante importantes ¿Qué no estaban haciendo Un juego de Star Wars Esos güeyes también? O lo cancelaron El Eclipse No me acuerdo Ya todos están haciendo Algo de Star Wars Ya Disney ya está como De Y este Están pegando Las películas Por favor Los videojuegos Oiga Pero los videojuegos Tardan 7 años En hacerse Un juego de naves Maldita sea Urge Ya hay uno Ya hay uno Escuadrons Y no lo jugaste ¿Ves? Es que somos Estamos una mamada Nos fans de Star Wars Somos una mamada Nos fans de Star Wars Es que nos fans de Star Wars Odiamos a Star Wars ¿Qué tal chinga y jode Con Ahsoka güey? ¿Y quién la vio güey? Nadie Yo la vi Oye yo la vi Yo la vi Está bien chida Me respetas Salen los clones ¿Eh? Se va a llamar Star Wars Eclipse Te la resumen Pero todavía no lo canse En un flashback Sí güey Sí Oye que chido No sabía que iban a sacar un juego Ah Iván Iván No Lo anunciaron Lo anunciaron Al mismo tiempo Que Spiderman 2 Pero es que se tardan Porque lo hacen bien Como Spiderman No mames No mames Estás muy peor Juego de decisiones No mames No me interesa No me interesa No me interesa Ven mejor Eh Eh Que el borde Que el borde Que el borde Que el borde Bueno mames Bueno en fin Tuvimos un tildown Y no Bloodborne Buenas noches Qué bueno Qué bueno güey El chile güey No güey No digas eso ¿Floz por qué güey? No Eso diría alguien Que no ha jugado Bloodborne No ya La neta ya Porque no hay remake Por eso no lo voy a jugar Ya Por favor Voy a poner smash güey Eso Ya está Ya está La neta sí sentí como Comprarse Tekken 8 Y Ya lo tiene ¿no? ¿Qué estás haciendo con tu lengua? Deja de hacer eso Este El siguiente juego El siguiente juego Es Death Stranding Me voy a poner un loop De yo haciendo eso Y yo diciendo mío Yo a cada rato No mames Ya se acabó El State of Play Ya se acabó El State of Play Ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó Qué bajón Que acabaste con eso Con esa decepción De Until Dawn Y ya después dicen Ah no no mames Todavía faltan 20 minutos Ya puro Death Stranding Son Realmente ¿Alguien entendió algo? Son 10 minutos De Death Stranding 10 minutos Lo que amo De esas madres Es de que Empiezan Con el nombre De Hideo Kojima En grandote Tú ya no sabes Qué va a ser Pero primero Hideo Kojima Sacándose el pispiotín En pantalla De hecho Hay que checar Habría que checar El número de veces Que salió en pantalla Él O su nombre Y fueron más veces De lo que vimos Gameplays O cinemáticos Porque decía Capturado Cosas de las que vi Que decía Capturado en un Play 5 Por Hideo Kojima Como cosas De ese estilo Narrativa Producida Hideo Kojima Vio todas Estas cinemáticas Porque no hubo Ni madre Ese gameplay Es que Es lo más raro Ah no Si hubo De lo poquito Que puedo entender Del gameplay Ahorita que Ya estoy haciendo memoria Me gustó mucho Que hay Como cosas Ya ambientales Como derrumbes O inundaciones Y que eso afecte El ambiente Eso está chingón Está bonito ¿Jugaron O se enteraron Que de qué se trataba Death Stranding? El 1 Ni perra idea Lo compré Pero Hay spoilers En el tip Pero si no No tocamos Ese tema Yo 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 veo Un samurai Peleando Contra un wey Que tiene una guitarra Que también es un hacha Wey Y que ataca Tocando la guitarra Wey Mamón Mamón Espera Mamón Mamón Llegó un wey Llega un wey Se quita la máscara Y es Alice Cooper Wey Y pinche Alice Cooper Sale un pinche Robot samurai Wey Y con su guitarra Empece Para rayos Mamón Pero el samurai Lo refleja Con la espada Mamón Y con la espada Y luego el wey Se pone cerquita Y entonces le hace un switch A su guitarra Y mamón Es un hacha Es un hacha Y se va a servir Wey Hay una parte Donde el samurai Hace un tajo así Y sale ese wey Por abajo Wey Con la guitarra Así Bien cabrón Wey Bien cogido En el juego En el juego De caminar Wey En el juego De caminar Wey En ese Algo que vi también Es que hay armas Ahora si hay armas Creo que en el otro No había O si había Era como tasers O algo así No si había Pero obviamente Nada más como en momentos Ya de Este último recurso El bebé le hace así A A Con ese pedo De la escena típica Del bebé Y sale una novesita Como de querida Encogía a la familia Si wey Wey Y todos son azules Wey Es que el que sean azules También tiene Tiene una explicación Pero por el uno No me quiero meter En ningún detalle Este Pero Se supone que también En el juego La justificación De cuando Mueres Es como que entras En un estado De animación suspendida Y lo que hace El que traigas un bebé Es que el te regresa De ese lugar Que se llama La playa El hecho de que Este juego Se llame Este Sex on the beach Es este Yo creo que vas a poder Interactuar con ese universo Paralelo Este Al que ibas Cuando te murías Entonces yo creo que Pues van a hacer este pedo De que a lo mejor Son como muertes Asistidas Muy largas En las que vas a poder Ir a hacer cosas O encontrarte En este mundo onírico Con Con gente Y Y a lo mejor Ahí Switchar entre el mundo Terrenal Y el no terrenal Es Kojima Deja tú la guitarra Y todo eso A mi lo que más me sacó De pedo Fue el títere Que estaba además Animado como a 12 cuadros Porque se mueve A stop Es stop motion Deja eso Aparte hace una referencia A God of War Porque cuando lo agarra Y le dice Te lo puedes llevar Y lo primero que hace Se lo pone como Kratos En el culo Y dice Que pedo Porque me pones En las manchas Ahora ya no vas a llevar Un bebé Vas a llevar un muñeco Si wey Vas a ser Un muñeco Te imaginas que el muñeco Se la paseable Y hable Yo creo que esa va a ser Su función Va a ser como Tutorial Que vas a traer Como Mimir Pero yo creo que Él va a ser Pero Mimir tiene carisma Exacto Yo creo que es lo que Le quieren pegar Y Mimir también La cosa es que habla Como dos o tres veces En una zona Entonces No creo que Espero Que no sea tan castroso Porque si es un Navi Puede ser Navi O puede ser Mimir Entonces esas dos son Las cosas que podría Yo no me imagino Al señor Kojima Que de pronto Entró a la junta Y dijo Ya sé cabrones Esto va a ser lo diferente Vamos a poner Un pinche muñeco En stop motion Que te va a acompañar Toda la pinche aventura Me voy Y lo van a tener En stop motion Con pantalla verde Soñé con el pinche Soñé con el pinche Conejo Blast Güey Quiero algo así En mi juego No mames No mames Se ve muy cabrón Sí se ve cabrón Aguante Hay un dato Que necesito checar antes Déjenme ver Porque como se llama La morra La que está Ah Vieron el cubrebocas Más pendejo De la vida Güey Las manitas Güey Las manitas Pero Pero Un chingos de cosas Le hacen así Y luego le encienden Su cigarro Le sostienen Y encienden Su cigarro Güey Eso Hicieron cubrebocas Güey No la mamadita No mames Échame una mano Sí Güey Pero güey Aparte Nada más tienes Tienes manos Con un alcance así Güey O sea Güey Qué pedo Manitas de dinosaurio Es como de Mátalo Ay güey Tienes comezón En la nariz Y estás sobreocupado Ah no mames Sí Estás acá Operando a Lini A ver Ya no quiero Güey Están buenísimas Están buenísimas Este juego está rarísimo Güey De por sí No le entendí al 1 Güey De lo poco que vi Del 1 No le entendí A ese Ya sé que no lo voy a entender Lo único que recuerdo Del 1 Es que fuimos a Enterrar A quemar a mamá Está bien cabrón Porque también Tiene este humor Bien ridículo De Kojima Con este tema De las guitarras O sea En el 1 Hay una misión Secundaria Que tiene un chingo Es una misión Yo diría que hasta Terciaria Que si te animas A hacerla Te enteras Este Que un personaje Importante del juego Te estuvo trolleando A lo largo De toda esa misión Y era como ¿Qué acaba de pasar aquí? Porque ni siquiera Es como que al final Hay un cinematic Grande Que te explique Que te acaban de trollear No, nada más Es como de que Hay un gimmick Que te hace Deducir Que el güey Que te estuvo Porque además La misión es de Tráeme un calcetín Ah, se me olvidó Que el calcetín Tiene un par Entonces tráeme el otro par Oye, este Pero el otro calcetín Está en En el otro lado del mapa Y así estás como pendejo Y al final dices No mames Que eres este idiota Y pues Se ve que Que patada las bolas Pinche Kojima Bueno y después Ya duerman en Kojima Si no fuera poco Llegó y dijo Bueno amigos Pues muchas gracias Por ver mis 10 minutos De The Stranding Y cuando acabemos Con The Stranding 2 Voy a empezar Una nueva franquice Sería bien pendeja De espías Si güey Va a ser Motal Gear Güey Motal Gear Güey Motal Gear Güey Motal Gear Motal Gear Oye Motal Gear Soft No solo eso Sino que nos mostró Sus estudios Sus estudios de Televisa Donde ya está Filmando la película De The Stranding Con Norman No con Con Tom Cruise Haciéndole Norman Reedus Haciéndole Haciéndole La de Este De El señor Bridges Don Puente Ay güey Nada más porque puede Motal Gear Los dijo Aquí en Sony me aman Y aquí está mi estudio Y Xbox es go Güey Todos Todos le dan dinero A Kojima Güey Kojima nada más En Estados Unidos Con una idea De que hacer nada Llegan y le ofrecen Dinero Estamos a nada Que tenga su propio juego Para la Switch Güey Que usa las habilidades De Joy-Con De Driftear Imaginas Que llegara Kojima De Villamoto Que la filosofía Del juego Es que El final del juego Ya es cuando tu control Empieza a Driftear Que si tu control Es de esos que no Driftean Pues nunca llegas A ese punto del juego No mames Ah pues ¿Cuál es el Metal Gear Que al final Tienes que desarmar Un arma nuclear Y el objetivo Era que todo mundo Tenía que Desarmarla En un Metal Gear Ah no el 5 Tampoco El 5 Sí pero pues que no se puede Pero como Y aparte Es un logro O sea Es parte de los logros Así de Todo el mundo Debe desarmar Todo Y no lo lograron Pues no porque no Todos terminaron el juego Güey Es que si También lo que tiene Ese juego Además de que Está incompleto Es de que para Pasar De un punto De la historia A otro punto De la historia Donde hay que continuar Para acabar el juego Te tienes que soplar Como 80 misiones Secundarias Repetitivas Que nadie Nadie ha logrado O casi nadie ha logrado Pasar Este Dark Mind ¿Lo has logrado? Creo que no creo Creo que nos dijo Justamente que Creo que no No sé No va a confiar Y ya por último Me interesa Me interesa By the way Yo le voy a dar Un Sí Me hacen una rebaja Yo ya me metí En el Ya cumplí En el Play 5 Pues ya voy a cumplir El 2 Y me dan ganas De revisitar El del Play 5 Ya con El Director's Cut Director's Cut Que tiene su Que tiene su Expansión De Metal Gear Que tiene su Expansión De Carritos Que tiene su Expansión Ya no me acuerdo De que más Creo que tienes Un Jetpack ¿No? Neta Pero no Death Stranding Dependía mucho También de lo que hacían Otros jugadores En su mundo O sea como que Se le ponían Dejar puentes Entonces ¿Qué pasa Si la gente deja de jugar? Se vuelve más Es lo que voy a vivir yo Es un poco Lo que le pasó A CW Chronicles X Que el jefe final Justamente como que La idea era Que tienes que hacerlo Como en equipo Con la serie desconocida Y que ahora Que ya nadie puede Pues es como de Oh Está muy cabrón Porque Oh no O sea necesitabas Que mucha gente Obligas a tus amigos A comprarse un Wii U Pero tienes que convencer Como así En pelados De comprar una consola Este Que no Un Wii U De hecho a mí me intriga O sea Oye Yo sí compré un Wii U Todos aquí Tenemos un Wii U Todos tenemos un Wii U Como yo le llamo La máquina de Smash 4 Estuvimos a punto De llamar A Xenomenoide Como Xenomenoide de hecho Es por este A cambiar de X Por una Uenomenoide 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 Wow Pues bueno Pues ese fue El State of Play Al final Anunciaron Que iban Anunciaron Un State of Play Pero de Final 7 El 6 de Febrero Ya basta Ya yo no entiendo Por qué lo hacen Ya va a salir esa madre Ya Dejen que salgan Lo van a comprar Toda España Lo va a comprar Yo Yo ya acabé El 7 Y Chale que pedo Hay muchas escenas Hay muchas escenas Que no me imagino Con la nueva tecnología O sea que Que hacían 2D Pero De hecho Mucha gente Cada turno De dos cosas Es que dicen que Más bien han adaptado Lo del juego Del Play 1 A esta nueva generación Y que si hay cosas Que ya no están No sé por qué Hay cosas que Las O sea las ves Con bonitos 2D Y dice Ah que bonito Pero Y eso en 3D Como se veía Eso güey Como se va a ver Un ataque de Sephiroth Aguante el soldado Del tecno Se van a ver Como los madrazos Que hay en Final Fantasy 6 Cuando peleas Contra Sephiroth Es la Última batalla Hace un ataque Donde sale un meteorito Que se lleva Todo el sistema solar Güey Y yo así Más final ¿Por qué estoy peleando Contra este señor? Van a estar Flotando en el espacio Ganónicamente es una ilusión Que está pasando En una dimensión contenida Está raro Solo voy a decir Que ojalá se muera Tifa En vez de Eres Pero Tifa es hermosa Es mi favor Pues sí güey Pero Le recuerda A la bonita Que se quiso ligar Y le dijo Que en él Exacto Verga güey A Eric A Eric A la bonita Es ligar En el de En el otro Final Fantasy 7 Que es El que es como El de Zack O el de Zack Donde el principal es Zack Y no Ah el spin-off ¿No? Es una precuela El de Zack y Cody Ay no me acuerdo De su nombre Pero Es que En todo el juego Te tiran la onda Tifa Y esta morra Sí güey Klaus 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 Todo el mundo Le avientas el calzón A Klaus Güey Todos Güey Todos Es muy cagado Klaus es el Satoru Goyo De los 90 2000 Sí Es el güey Eji Es el Sasuke De su tiempo Tiene Riz Klaus trae Riz Es que Y no lo culpo Ve a ese Pinche fierrote Que se calga Era de Zack Güey Era de su maestro Le dio el fierro Y se lo quedó Ajá Es que Tapone Y tapó Fuera de Dado Y luego olvida Que le dieron el fierro Y solamente Alguien me dio mi fierro Quién sabe Quién habrá sido Como no recuerdas A Zack Ay güey Es bien triste La historia de ese güey Por eso quiero Ya sé güey Sí Se sintió como Un Halo ¿Qué? Un Halo 10D Un Halo Rich Así de chale Y a Klaus Le valió verga Le valió pito No se acuerda Hasta el final del juego Dice Ah sí es cierto Mi maestro era Zack De nada Por los spoilers De un juego De hace 30 años Y se les va a olvidar Se les va a olvidar Porque yo también Estoy fuera de contexto Y estoy así Para mí fue Ruido blanco Yo de guau Oye está cabrón Está muy cabrón Sí, sí, sí En verdad El Ultimate Spoiler De Final 7 Me lo sé Sí, que es Aki Kodi En su En su mansión En su En el barco En el barco Y algo con Cloud ¿Sabes cuál jugué? Jugué el Dearshop Severus Que salió Para Playstation 2 Que fue secuela Justamente La última Interacción De Final Fantasy 7 Último juego Que sacaron En la continuación De todo Ajá Y lo dejaron El final En continuará Y sale un brother Del juego de Zack Creo que De los primeros Que tiene La materia Que tiene Céfiro Es uno de los Así está todo Mamadísimo De los mamados Y nada más Llega y revive A un brother Y es como de Ahora tú y yo Vamos a gobernar El mundo Y así se queda El pinche juego Y 20 años Después Decidieron Que eso No lo vamos A continuar No Ya no se va a hacer O quién sabe Qué tal Y lo ponen En este En el Tercer Wey Han pasado Un chingo De años Y Final Fantasy Sigue estando En 3 discos Final Fantasy 7 Vamos para atrás Ya vieron Este Cómo se ve Los personajes Customizables De Tekken Que tienen Un nivel De customizador Hermoso Wey Goyo Satoru Goyo Novara Le está Doliendo mucho En su skin De Spikes Family Ay wey Si está Culero Wey Si no querían hacerlo No lo hubieran No está Wey Pero para Justificando a Capcom Son famosos Por ese tipo De skins Acuérdense De los de Monster Hunter Veía perrito Perrito Disfrazado De Perrobote Megaman Sin vida El Sonic Wey También Sus ojos Del perro Del perro Robot Bueno No tiene vida Es un robot Wey Es una máquina O sea Estás Estás diciendo Que el Tekken 8 Tiene una Gran Mesta Puedes decir Que quieras Es como Busca 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 ¿Qué Hicieron A Bob Esponja Ya Sí ¿Cómo hicieron A Bob Esponja? Pues son Las mismas Personas Que hacen Los Soul Caliburs Y también Soul Calibur Tiene un Apatado De personalización Muy cabrón Están Están de huevos Y aparte En el gameplay Se ven bastante bien Tienen metido Ahí el juego De Barbie De Haz tu propio vestido Pero en un juego De peleas ¿Qué pedo? Sí wey No mames Están bien cabrones Y aparte Están chistosos De hecho hicieron La tifa Y si se ve Está bueno Para los putazos Aparte Tecker es chido Porque en ese tenor Cuando hacen Cameos Bueno Cuando son como Invitaciones oficiales Porque Como tiene esta onda De Soul Calibur O sea si voy a meter A Link En mi juego Pero lo voy a meter bien Vi que era el 7 Mitieron a Akuma Pero no es como Un DLC Ah si también está Akuma No 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 En la historia En el lore De Tekken Akuma va Y se putea A los Mishima Y es como de Sí claro Supongo que Akuma siempre ha sido Parte del universo De Tekken Tiene justificaciones Está cagado Me encanta Tekken Tekken es bien ridículo También wey Les vale ver Yo creo que Es de los juegos de peleas Que más compromiso Tienen con su historia Es la pelea De los terrenos Entre el papá Y el hijo Wey Todos siempre Y no como Mortal Kombat 1 Que ya me spoilearon Que la historia Valió pa' pura reata Neta Se amamaron Bienvenido ¿Podemos spoiler noide Spoiler noide A Mortal Kombat 1 O te aguantas tantito No sé Si quieren A mí me A mí me Ok va 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 Es que Es que se me amamaron Nada más pone el spoiler en orden Por si a alguien le importa Mortal Kombat 1 Y no ha terminado La historia de un todo Pero Todo el deal De Mortal Kombat 1 Era de que Ah bueno En Mortal Kombat 12 Este Revisión ¿Cómo se llama? Sí Este Liu Kang El dios del tiempo Y volvió a resetear Otra vez la línea del tiempo Ok Va no hay pedo Empieza Y el principio del juego Es precioso wey Porque es como una reinvención De los personajes En gameplay Está cool Y es como Vamos a volver Está cool Y a la mitad Es como Ah Pero que tal Si ahora hay multiversos Wey Y entonces Entonces de pronto Shang Tsung regresa Me encanta Shang Tsung Pero regresa Y es como Ahora todos son dioses Y estos multiversos Y es como Todo el concepto cool De vamos a Rebootear Se va la carajo Porque en lugar de que Sea una invitación A los jugadores nuevos De que oye Sabes que Ya sé que está muy cabrona Toda la historia Empecemos desde cero No es como de Espero que hayas jugado el once Porque si no Te vas a confundir mucho En esta parte Quizás wey Pones en rebaja el once De una vez Ah que Este pinche juego Ya se fue el carajo wey Ya Se fue la mierda el once No le he ido bien Con el nuevo DLC Es que Siento que Estuvo medio raro ¿Tuvo un DLC el once? El no No si un chingo wey El once si tiene un DLC Pero perdón El DLC El DLC del uno No le ha ido Muy bien Acaba de salir Nada más han soltado A Opni Man ¿No? Ah Porque Combat Pack Lo que pasa es que Está Mortal Kombat 1 Tiene toda su historia Está ahí Ok Luego Viene El El Combat Pack Que viene Bueno La neta La única razón Por la que la gente Le interesa Es porque está Peacemaker Está Opni Man Va a estar Homelander Y ya Porque La neta Los personajes Que están agregando Bueno Este Quan Chi Nunca me Nunca me latió No se me hace Cool Entonces es como De Ay Está Quan Chi Al lado de Homelander Y es como Cool Supongo Va De hecho El siguiente Que va a salir Es Peacemaker Y la voz Si la hace John Cena Que eso está Cool Porque A Opni Man También Bueno En latino Si En latino Si hace La voz Así Ah no Creo que también Si en inglés El que no va a estar Es el de Homelander Él es el que dijo Que no va A Yo no entro Estás Mamor El güey Saben que es Mamor Siempre lo Es Homelander Ad hoc Ad hoc Homelander Ya pueden hacer su voz Con inteligencia artificial Mándenlo al carajo Mario Yo estoy muy en contra De eso Oye no digas eso Me cagó cuando Doctor Puso un trailer Con la voz Del narrador De Dragon Ball Ah si Está usando ahorita eso Y bien Y bien pudo haberme Contratado a mí Bien Aquí Saludos Doctor Batch Ah si En el capítulo Ya sigue hablando Bueno pero Mortal Kombat 1 Ya se murió Ya se murió No pues no La verdad ha ido muy mal O sea En La ha ido muy mal En noviembre Tuvieron Este Problema de PR Porque ellos Se les ocurrió Que era muy buena idea Cobrar Este Con unos Que eran como unos 40 Unos 20 dólares O 10 dólares Por un Fatality Temático 10 dólares Por un Fatality Temático Si o sea Era como Lo que cuesta Güeyes separados De Resident Evil 4 Ajá Que también O sea Te cobran El Fatality fácil Que cuesta moneda Exacto Te cobran Pero eso Desde el 10 Si desde Ajá Pero Yo cuando supe Que eso existía Era como Ay te cobran Es como Protocol Calisto Protocol Calisto Tiene un pase De temporada Ajá Que te da Más ejecuciones Güey O sea Es para que veas Morir de distintas Maneras al personaje También por eso Que se vaya a la verga ¿Sabes que Adel es esta chido? En Dragon Ball Kakarot Puedes comprar La música Del anime Güey ¿Está la de Bardock? Así Uy Esa está chida La de Bardock Está chida Si entrenaba Con eso Bueno ¿Saben que no está chido? Los comentarios Los comentarios De Paolo Los comentarios Saludos Paolo En este minuto 3 Que pusiste el Ceno Show Y ya llegaste A la sección de comentarios Quiero decirte Qué feo que seas así Oye Ahora tenemos La nueva teoría De que Paolo No ves los shows Se va directo A los comentarios Se va directo A los comentarios Teníamos la teoría El show Sale a las 12 De la Bueno A las 10 De la mañana A las 5 De la mañana Y Gorras Y Paolo Lo ponen así En cuanto llega la notificación Y Gorras Va comentando así Como va Y Paolo Ya llegó A los Comentarios Y Gorras Dijo justamente Esta semana Este güey Hizo trampa Se adelantó Y por eso me ganó Que por cierto Qué chismoso Güey La neta No tenías por qué De acusar A la gente De tu clase Martín Así Panso Pero pues Qué feo que sean así Los dos ¿Qué pasó? No me sé El chismo No Nos avisaron Nada más O sea Que él Ya timeó A Paolo Y él asegura Y si no que Paolo Nos diga en los comentarios Tal vez Tal vez Paolo Lo vea a velocidad No sé 1.5 Algo así Lo vea por dos Ah sí Hablamos como Por dos Yo no me entendería Tal vez Tal vez Ya que me A lo mejor Él sí le entiende 42 comentarios Güey Yo también Hace rato Me puse a ver Los comentarios Y dije A lo verga 42 Y si son distintos Güey Y no todos Son de Paolo Qué bueno Muchas gracias Empezamos con A Luis Susbro Que dice Dice Gris Que a David Se le escucha Muy gruesa La voz Abrazos Saluditos chicos Buena compañía A la cual Los otros Xenomenoides No fuimos invitados Así que muchas gracias A Luis Susbro Martín Dice Martín dice El bálsamo Del tigre Fue promocionado Tantas veces Pero jamás lo vi Y jamás fue usado Hasta ahora Desde entonces La entrepierna De Javi Está suavecita Hoy ya estoy curado Como piel de bebé Iba a presumir así A su familia Ya salgo en un pot Lo iba a poner en la sala Invité a mi abuelita Y el Javi Y entonces me unté Eso en la entrepierna Y ya Güey Formación que cura Literalmente Mira güey Fue mejor que la vez Que se le suelo a playera Güey No No Martín dice Mi colo Pero hasta ahora Excelente Eso es Martín Luego dice Martín Bebé palesco Cosi Te dijo Cosi Martín Ah sí Porque estábamos Hablando del tema De Este De los despidos Y yo dije Voy a jugar Al abogado del diablo Y abogué Un poquito Pero sí Por el diablo Por el diablo O sea Este Electrónica Y Keanu Keanu Reeves Martín Dice Desde que Jeff Kaplan Dejó la dirección Se comenzó Ir al Trace Al Trace Al Al Trace Sí Martín Dice Blastoise Blastoise Trae dos cañones Literal Pero No los había usado Hasta el último juego Sí Es cierto También También Bueno No Sí ya entendí En Pokémon Snap En Pokémon Stadium También los usan Sí Este En Bergo La voz dice Dragapult es un Bombardeo B2 Que lanza A su prójime Sí En la Esa Hay que darles Un buen uso Sí Güey Es que Bien siniestro Güey Me imagino Los pequeños Dragapult ¿Cómo se llama La involución La primerita? Drapis Ajá Drapis Así echándose Su discurso Como el final De Godzilla Minus Wande Creo que nos han tratado Muy mal Nos mandan a la guerra Así sin nada Morir Es una referencia A la De Ha Estos son Los Drapis Sí güey Te los avienta Cruz En Pokémon Unite Se nota más ¿Qué te vas a avientar? ¿Qué te vas a avientar? A tu morra Le aventaste tus Drapis En la cara No No mames Güey ¿Por qué? Un pequeño Palepi Güey Ahí adentro Cambia de tema Siguiente comentario Ya Palesom Con doble O Palesom Palesom Martín dice Palesom Pone a trabajar A los palemones Efectivamente Así es Así güey Martín dice Un comentario Que me gustó Pokémon Adulto Es Coliseum Y Gale of Darnes XD Pero XD De carita feliz Y no nomás En narrativa Sino en mecánicas Pero sí No pegó nadita Creo que sí es algo Pero en nicho Nomás A mí me gustaron Bastante Yo lo tenía Lo tuve que vender Por imbécil Nomás Yo tengo todavía Los dos Y sí me mamaron Esos feos Yo los quiero conseguir Otra vez Y me va a costar Yo la prepa Le compré uno Nunca La peor decisión De la vida Nunca ven esos juegos Ni consolas Paolo dice ¿Por qué Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4 No saldrá para Nintendo Switch Y también porque El GTA Ay no estará para El Play 4 Recuerda que el GTA 5 Estaba en Play 3 Y ahora no sé qué show ¿Qué hago? Paolo Cuando Paolo Se da cuenta Que siempre quiso Un Playstation Y no un Switch A ver Vamos poco a poco Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4 Creo que Es el que no es O es eso No, sí es El Spark Sí, ¿no? El que tiene su nombre Es que así le dicen En Japón Así le decimos Acá en Latinoamérica Nosotros decimos En Kichi Budokai No va a salir Porque lo de hoy Es comprarte un Switch 2 Ya empieza a ahorrar Para comprarte un Switch 2 Lo van a salir En el Switch U ¿Sale? Este Cómprate un Play 5 Mejor Ahí va a salir Todo de aquí A 5 años Póngalos en los comentarios ¿Qué nombre? Super Nintendo Switch Me quito el calzón Así en vivo No, güey Seguramente se va a llamar Pero va a llamar Ni un Nintendo Switch Así se va a llamar Se va a llamar Switch con 2D, güey Nintendo Switch XL, güey Pablo dice Ja, ja, el Javisun Exacto Pablo dice Sé que a veces Sé que a veces Con los comentarios Se cagan de la risa Y también sé que No pondré más de 20 My question is ¿Qué pasaría si yo iba a poner Más de mil? ¿Y qué sucedería? Algo que sucede Cada año Y ya falta Falta poco Para ese día ¿Nos estás amenazando? Es una amenaza Me encanta que Él dice que se le iba a poner 20 Pero que hay 42 comentarios Entonces Esos nombres como Javi O David David Zoom O Paletín ¡Paletea! Paletín, güey No son chifes Son como fusiones ¿Los imaginan? ¿La de ese adiós? Él ya no existe Quédate muy intenso Bueno, ya dejen de hablar De ese tema Chao Bye, ok Ya estoy ahorrando Para el Xbox S Mi pregunta es ¿Vale la pena Si solo quiero el GTA 6 Y el Budokai 4? No No Pichua dice Cómprate un Play 5 Cómprate un Play Porque te comprarías un Xbox Cómprate un Play Cómprate un Series X, Pablo Ya te dije Si vas a gastar Gasta bien No, cómprate un Play 5 No le hagas caso No, no le hagas caso Mira, el Play 5 El Play 5 Tiene el DualSense Y ahí salen todos los juegos Xbox tiene el Game Pass Que necesitas, güey Pues sí Pero el Game Pass Lo puede jugar en su celular Si quiere, güey No, no, no Xavi Y lo mejor es que el Pokémon con armas Está en Game Pass Y en XCloud Gracias, bicho Gracias Gracias Por Si, ¿vale? Con XCloud puedes jugar desde tu celular Solo ocupas un control de Xbox Palesum dice El que no compre Hell Divers 2 Le gustan las Emperador Le vaya Entendido Así es A mí sí me gusta De forma no irónica Si me gusta Me prefiero masticar Pinches pastillas De pato purífico Ok Darkman Darkman dice Y te contesta Darkman Dice Las Emperador de Limón Cuando solo eran piruetas Eran lo más extraordinario de la vida Ahora Solo son muy buenas Siempre han estado bien Lo saben a su habitel, güey Las pinches Emperador de Limón Saben bien ricas, güey Pues te gustan Puedo saborear el amor de mamá, güey Con cada mordida, cabrón No Es como comer sábanas limpias Sí, güey Huele al amor de mamá, güey No, mames Mario, ¿te gustan las galletas de Limón? Eh, tendré que probarlas, no me acuerdo ¿No? No, mejor no las pruebes Creo que no quiero hacer cada vez, güey Así, así te ves Bueno, mira El día que no compres Hell Divers El día que no compres Hell Divers Nos echamos unas galletas de esas Te invito a que volvamos al Oxxo por una sinpera Ese va a ser Ese va a ser Gameplay de Xenomenoide jugando Hell Divers Y Mario comiéndose Un desesperador de Limón Va a ser la mitad de la pantalla Palesun jugando Hell Divers La otra mitad Todos los demás en el Oxxo Comiendo galletas de Limón Eso ya está firmado Lach Lach es mi novio Palesun Y te dice Bienvenido Bienvenido al nuevo Xenomenoide Gracias Hola, adiós No te acostumbres a él Porque estoy en prueba, ¿eh? Martín dice Ah, como Lalo y sus lagrimitas ¿De qué diablos me estás hablando? Este Pao lo dice Javi Deo A ver, espérate A ver, según yo así habla Javi Lo he repetido Y lo volveré a decir No habrá Switch 2 este año Nintendo ha dicho nada al respecto No, al no Habrá Switch 2 Al no habrá Switch 2 Al no Sí Pablo dice Lo firmo y es más, güey Ajá Si no anuncian en este direct El El nuevo Switch Ajá Lo resolvemos en una partida de Smash Tú y yo Firmado Firmado ¿Ya están jugando Smash? No Ya, él ya No, no, no Por eso Vamos a seguir más Así es como lo Lo firmo Pablo dice Sobre lo del Switch 2 Pues no es por echar la sal Ve a Ve a papus Ve a papus ¿Qué? O sea que Pablo dice ¿Consideran family friendly a xenomenoide? No Yo la verdad no creo De tanta Para nada En dejada que decimos No lo creo La verdad no sé de dónde sacamos tanta gracia Sacamos ¿Decimos? Sacamos ¿Qué? Espérate ¿Qué? Pablo dice Recuerdo que una vez que Javi Me prometió su ID De Switch Ya pasó Ya pasó un ciclo Un ciclo ha pasado Y sigo esperando Un ciclo A ver a qué hora Wow Vale, su ¿Qué significa Procrastinación? Hacerse pendejo Lo que hace George R. R. Martin Mientras no escribe Wins of Winter Hijo de perra Lo que está haciendo Nintendo Para no sacar Metroid Prime Es lo que Es lo que pensé Lo que ha estado haciendo Nintendo con Metroid Prime 4 Eso sí Exacto Oye David Trae enlace Cuántico Con las tres neuronas Es lo que quería decir Sí les afectó mucho Ahora dice No manches Javi O sea te veo En la Partida Del Piscas Y si nos parecemos Un chingo Bueno no sé Qué quiso decir Bueno además No tengo barba ¿Verdad? Pero Por eso decía Que parecemos Padre e hijo O parecemos Carnales Mi carnal Javi Mira Si no me crees Te enviaré una foto Desnudo En Discord De mi cara ¿Qué? Excelente Pablo dice Oigan ¿Cuáles fueron Sus artistas favoritos En el 2023? ¿Tus qué? Nuestros artistas favoritos De 2023 ¿Artistas Pintores? Pintores Claro que sí Pablo No mames Si traigo enlace Cuántico Qué pedo Y va a empezar A acabar Tr 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 Wow Tr Jajaja 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 Ahorita mi artista Favorito Es el que Acaba de crear La nueva Porra Para los Pumas Que dice Seú Seú Pumas Seú Seú Pumas Y ya ¿Cuántos se tardó En llegar a esta conclusión Wey? ¿Cuántos años Se tardó En hacer eso? Y si no lo han visto No tarden a hacerse viral En sus TikToks Amigos No desesperen Pero es como bonito Es Taylor Swift Que ella Ya es pionera En ver fútbol americano Pues gracias a ella La gente va a ver El Super Bowl De los chips Ya No se pierdan Este domingo El Super Bowl Ya es este domingo Ya Este domingo Ya es el Super Bowl Este domingo Porque este video Sale lunes No mames El medio tiempo El medio tiempo Es de Osher Acabo de ver un TikTok Sobre si Taylor Swift va a lograr Llegar a verlo Porque tiene un concierto En Tokio Un día antes Fue una gran manera De perder Tres minutos De mi vida ¿Ves gorra? Si hubiera quedado Un tantito más Si hubiera podido Ver a Taylor Dice que Jarambelas Va a ser Nacer teloneras Uy no mames Si va eh Si si va A donde sea Si Pablo dice Oigan Que juego Es su viso El mío fue Y será Marvel vs. Capcom 3 Supongo que Debe decir favorito No vicio Yo creo que se refiere Ah su vicio Vicio Smash Ultimate Wey pa que me hago pendejo Pero En segundo lugar Super Mario 64 creo Civilization 5 Civilization 5 A David David lo deja 5 minutos Con un switch Y de pronto Ya está acabando Mario 64 Y tú estás teniendo Una plática existencial Con él Pero Y yo te escucho Yo te escucho Es automático ya Es pura memoria muscular Yo creo Age of Empires 2 también Age of Mitoro Estoy entre Bloodborne Y Halo Halo 1, 2, 3 Todos a la verdad Cuando jugamos Halo Este Halo 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 Yo no tengo ganas De Halo Rage Juguemos Halo Rage Yo Sonic Adventure 2 Pablo dice Anécdota con G Fue el cumple de No me acuerdo si de mi abue O mi tía La pasamos bien chido Y pues en ese momento Yo y mis primos Teníamos 11 años Y pues nosotros Nos fuimos tempras Mi papá nos pasó a dejar A casa de mi abuela Ya para dormir Pero la neta no teníamos sueño Güey Nos pusimos A ver Soy Germán Hola soy Germán Nos pusimos una pedota Eran como las 9 Y nos quedamos hasta las 12 Desde las 9 hasta las 12 Son los poquillos Y a esa hora Mi tía y mi abuela Y pues hola soy Germán Era un poco grosero Y no nos dejaban verlo Y lo quitamos Y pusimos el cablevisión Y lo que no sabíamos Y de pronto Se quedó el canal El Golden Y eran las 12 de la noche Ahora imagínate el suceso El Golden En la noche Pasaban porno Efectivamente Y cuando mi abuela Y mi tía Llegaron Justo estaba Golden Y no le cambiaron Ah no le cambiamos rápido A otro canal Que creen También estaban pasando porno Mi abuela y mi tía Nos vieron Y me dijeron Que andábamos viendo porno Y masturbándonos No Gran historia ¿No era necesario El detalle Güey? O sea No nunca dijo Pero Ah ok ¿Alguna vez han visto Porno con un amigo? Sí Sí En la secundaria Era muy común Que un güey Llegaba Con el celular Y mira güey Mira Y ahí estés Todos los pendejos Ahí El tema es Hacer así como Pues como un círculo De estudio No nada más ver Por ver Sí Y aparte Eran criticones Güey También Muy criticones Y ayudar a tu compa A ayudar a tu compa A decir No espérate Que tecno usted No es la óptima No amigo Se agarra así No 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 Todo está en el movimiento De la muñeca Practica conmigo Practica conmigo Y te voy diciendo Ajá Por eso no vean esto Con sus familias Saludos Sí No también Que nos están viendo Es más También a la tía Mario Un día tú y yo Te invito güey Para que veas Que No Habitófi dice Padre Zoom Padre Zoom viene de Padre Sí Lo que el güey andaba Chambeando ahí bien chido En el En el parco hundido Y llegó Y llegó pinche David Aventó una pelota Güey Y el güey Ay ayuda Pobre Es un senomeno Y de culero Todo lo que está imprimiendo 3D Son productos de David Lo tiene chambeando ahí Y él me quiere regresar A mi casa Así es este pedo Un día te adoptan Y ya Te ponen a chambear Y te ponen a chambear Pablo dice Último comentario Pablo dice Mario Javi Narren la historia Como si estuvieran Emputados Javi ¿Quieres narrarla Como si estuvieras No sabía que eran actores No mamen banda Pinche corrupción Fui a la inscripción De mi prepa Y aparte de esos Voy a Voy por mi acta De calificaciones Y los de la recepción Lo que está chico Es de que si un día Nos peleamos a gritos Con Javi En dos minutos No me voy a escuchar Va a estar apónico Sí wey No mamen Ya te gané Porque ya no tienes voz Ya Desde la recepción Me dijeron Que según el probé En modo La opinión ¿Qué? Me les puse al pedo Y querían lana Me imputé Ya lo hubiera imputado Ja 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 Al final Pues me pusieron Mi calificación Que es Obvio No le pagué Ni madres Puro pinche Mero 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 Sobre la noche Te vas a chingar la garganta Yo soy el webmaster Por último Dark Mind Nos dice Ah ¿Qué te quejas Que no estuviste En el primer Ceno Show del año Javi? Si ya nos contamos Que te enteraste Que íbamos a estar El bicho y yo Y cancelaste Tu participación Al chile Ahora hay que invitarlos Otra vez Pero cuando esté Javi No mames Ahora que haya visitas Esto si ya va a ser Un pinche Smash En pantalla Todos están en pantalla Una tarjetita Para quien quiera hablar Smash para 8 Solo que no conseguimos Los derechos Para hacer Entonces Escenario Desgastado Y destrucción Todo eso lo vi Desde el Metal Gear Solo 2 Con toda la destrucción Y detalle Que solo el visionario Hideo Kojima Pudo hacer Ya Está hablando De cuando estábamos Hablando de Overwatch Todos Ay pobrecito Pobrecitos Los fans de Overwatch Y ahora El Fortnite Con la serpiente sólida ¿Ya sacaron Su serpiente sólida Anciana Chicos? Yo todavía No Yo iba a volver A Fortnite Nada más Por ese pedo Pero me dio hueva Sí Ya sé Javi Cada vez Caes más De mi gracia Metal Gear Es una joya Y yo sí lo jugué Ahí está Espérate Ahí todos tenemos Ese amigo Que sí jugó Y es súper fan Y gracias a él Sabemos que es una joya A ver Pero jugaste Metal Gear Racing La verdadera joya De Metal Gear Yo creo que sí Yo creo que sí Yo voto A que Güey Ese sí lo jugué Ese sí está chido Sí Lo renté No lo terminé Porque no me alcanzaba Pero Está padrísimo Porque con el otro stick Tenías como poner Donde iban a ir Los cortes Está muy chido Está bien pendeja Pero está pendeja Kojima Y tiene Y tiene un chingo De pedos así Políticos Y la chingada Y al final Te quedas como No mames Nosotros somos Los malos también Pero está muy bueno Juega el hinche Kojima Pero perdón La verdad Ya espero entrarle Con el collection Pero algún día Este año Güey Güey Primero Valters Por eso dije O este año Primero con Metal Gear Y luego Dices que ¿Por qué no Porque no me gustó Marvel Me corrieron Indignante Pues así fue Siguiente pregunta Justo les iba a decir Nadie dijo nada Pero ya Esta es la defensiva Básicamente Pues la tuya Por si las dudas La tuya El culero No espérate Pero no Pero no fuera yo Borrando O eliminando Alguien de Discord Porque siente bien feo Javi Ay no Déjale a mí En privado No 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 Porque te vi Que te conectaste En el celular Borrar Y me dio miedo Y yo quería nada más Como restringirte Y te borré Pero luego Lo desborré Pero le dije a Javi Y sintió horrible Sintió como si le hubiera Este Si hubiera ofendido A Buda O algo así Si Te quiero Porque Darkman Mira La gente que A Dark lo quiero mucho Y por eso Por eso me doy el lujo De tratarlo mal Wow ¿A Dark? La Dark ¿A Dark? ¿A Dark Ramón? 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 Justo Justo Último comentario Darkman Justo les iba a decir Que hablen de Faising El verdadero Pelijuego de Kojima Hasta él dijo Que va a ser así Pero no solo eso Va a ser de espionaje táctico El sucesor de Metal Gear Que no es Metal Gear Metal Gear Pues ve Lo hablamos tantito Pero no sabíamos Que era eso Aquí saldrá Un palo duro Pepino alegre D1 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 Ah Dildo poderoso Ya lo dijo ¿De qué chingados hablas? Supongo que chistes De Metal Gear ¿No? Sí Supongo que No sé No lo sé Metal Gear Tiene muchos penes Gracias a todos Por haber estado Una vez más Con nosotros Gracias a Palesun ¿Cómo te sientes? ¿Estás feliz? Estoy feliz Sigo enfermito Pero ya al menos Yo puedo hablar Qué chingón Qué voz Qué voz Es el espíritu Gracias a todos Nos vemos en el siguiente Así escriban abajo Síganos Pongan sus comentarios Compártanlos Con su abuelita Con su tía Pongan sus predics Para el Nintendo Direct de abril Díganos ¿A quién le van En el Super Bowl? A los Patriotas A los Chips No Fuck the Patriot A los Taylor Swift San Francisco Yo le voy a Taylor Swift Yo primero que nada Quiero aplaudirle a David Primero que nada Porque yo puse mi cronómetro Al principio de este show Porque iba a contar Cuánto tiempo Nos iba a tomar desviarnos Hablar de Nintendo En el show de Playstation Y se abstuvo No 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 Yo no Yo quería que lo iba a romper Yo no No Por eso Yo dije David En tres minutos Va a estar hablando sobre Porque Como quiere Puros Justo iba a preguntarte ¿Para qué chingados Habías puesto Nada más Era para eso Yo pensé que se le había olvidado Hablando de ahí Aventé un Pokémoncito Aventé un Este No, es que Fomstar estaba inmune Porque no puedes hablar de Fomstar Si no hablas de Splatoon Y no hablé Ahora sí Ahora sí El que dijo Splatoon Fuiste tú Javi Me estaba coaccionando Me estaba coaccionando Le senté Le senté su carnada Así de a ver Muérdese Vamos Muérdese Estoy a dieta Bueno amigos Ahora sí Nos vemos en el siguiente Scenoshow Donde tal vez Y solo tal vez Salgamos En el pelijuego De Hideo Kojima Ah, yo quiero ser Las maritas Ah, yo quiero ser La guitarra Yo quiero ser Ah, yo quiero un cubrebocas Yo quiero un cubrebocas Oh, güey Estaría verga Mátalo Baby Baby Gracias.